Sonido de Libertad continúa teniendo éxito a pesar de los ataques a lo largo de la última semana. La película que profundiza en el perturbador mundo de la trata de niños ha causado un gran revuelto en los progresos de Hollywood y los medios de comunicación tradicionales. La cinta no tiene ninguna connotación política, pero aún así es objeto de ataques por parte de ciertos segmentos de los medios, algunos de los cuales incluso se niegan a reseñarla, tratando de que así reciba poca atención y la gente se olvide de ella. Pero de todas formas no han podido detener su asombroso éxito, pues el 4 de julio, Sonido de Libertad se posicionó en lo más alto de la lista de las taquillas, superando a grandes producciones como Indiana Jones 5. Y no solo mantuvo un rendimiento sólido durante el resto de la semana y aseguró el tercer puesto en general, justo detrás de Indiana Jones e Insidious, sino que también continuó su triunfo en el lunes, reclamando una vez más el puesto número uno en la taquilla. Con un impresionante crecimiento de 4 millones de dólares en ese día, logró superar tanto Indiana Jones como Insidious, experimentando solo una pequeña caída de 45% desde el domingo, un resultado notable para una película en un lunes no festivo. La producción de Angel Studio ha acumulado una asombrosa cifra de 53 millones de dólares en los Estados Unidos en el momento de esta grabación, lo cual es un logro que solo se puede describir como fenomenal. A algunos medios especializados no les ha quedado de otra más que tomar nota y mencionar que tal cosa está sucediendo, con noticias diciendo que el thriller Sonido de Libertad de Jim Caviezo reemplaza a Insidious de Red Door del primer puesto el lunes. La película tuvo un promedio de más de 1.300 dólares por salas de cine ese lunes, mientras que Insidious e Indiana Jones cayeron al tercer y cuarto lugar respectivamente. Sin embargo, se debe destacar que con la llegada de Misión Imposible puede ser que la película pierda un poco de fuerza, ya que se anticipa que esta última película domine la taquilla en las próximas semanas. De todas maneras, es sorprendente ver cómo una película con un presupuesto tan limitado está compitiendo con grandes producciones que tienen presupuesto de cientos de millones de dólares. Esta resonante victoria de Sonido de Libertad es otra prueba de su éxito, ya que continúa causando sensación y generando debate. La película tiene como objeto crear conciencia sobre los horrores y la maldad detrás de la trata de niños. Y este movimiento popular de difundir la palabra es exactamente lo que sus creadores pretendían hacer. Su objeto no era hacer una declaración política ni enfrentar a la derecha contra la izquierda, ni a los conservadores contra los liberales. Pero aún así, numerosos medios de comunicación la retratan de esa manera, incluso llevando a muchos críticos de cines importantes a bocotearla por completo. Destacados medios como The New York Times y LA Times se han abstenido de hacer reseñas, y es desalentador y un tanto asqueroso presenciar los intentos de los medios de comunicación convencionales de desprestigiar la película, especialmente teniendo en cuenta su enorme éxito en taquilla y el impacto significativo que está teniendo en el público. Antes de grabar el video, vi que la youtuber Gaby Mesa mencionó un poquito el tema, pero como siempre por arribita mencionando de que hay estrellas que tienen cierta conexión con QAnon y esto y lo otro, y que le están donando y que verdaderamente nadie está comprando ticket, que es donación de los grandes empresarios. Esa es la clase de cobertura que la película recibe por parte de estos grandes youtubers especializados, por así ponerlo. O sea que por un lado tenemos aquellos que simplemente no dicen nada y por otro tenemos aquellos cuya meta es simplemente poner un asterisco y crear una incógnita sobre la credibilidad o prestigio de la película a pesar de que la película está producida y creo que dirigida por un mexicano al igual que ella. Es como que no le queda de otra y por ende tuvo que hacer cierta mención porque Dios mío, ¿cómo va a ser que una de las youtubers más grandes mexicanas no hable de esta película creada por un paisano? Pero bueno, esta es la clase de cobertura que ella le da. Y bueno, cabe señalar que al igual que cualquier película producida en Hollywood, es muy probable que la mayoría de las personas involucradas, ya sean directores, actores o productores, tengan creencias políticas diferentes a las del público general, diferente a la tuya, diferente a la mía. Muchos de ellos son acusados de expresar opiniones extremas sobre Donald Trump, que supuestamente difundieron información errónea sobre las elecciones en los Estados Unidos. Y si bien es comprensible que las personas tengan diferentes políticas con aquellos involucrados en la realización de la película, es importante, en mi opinión, separar las creencias personales del contenido real de la película. Porque una cosa es lo que dice la película, de lo que se trata la película, y otra cosa es la política de los creadores de la misma. Quiero poner un ejemplo, ahí está el grandioso Tom Cruise, que es parte de una religión que puede ser cuestionable para muchos, pero aún así disfruta de una gran base de fanáticos. En lo que respecta a su profesión, está claro que su objetivo principal es brindar entretenimiento de calidad a las masas, y esto no es algo nuevo. De hecho, es común que las personalidades de Hollywood sean excéntricas y lleven vidas consideradas un poco no convencionales. Siempre y cuando estas creencias y estilo de vida no se reflejen en los productos en los cuales participan, no suelen apresentar ningún problema. Lo mismo ocurre con las personalidades involucradas en esta película, Sonido de la Libertad. Aunque por supuesto hay límites, como el caso de Ezra Miller, que a veces es difícil separar una cosa de la otra. Pero el hecho de que actores y directores tengan creencias u opiniones diferentes a las nuestras, no debería ser realmente relevante, siempre y cuando no perjudiquen los productos de entretenimiento. Y esa es la cosa con esta película. Se ha hecho énfasis en la creencia, buena o mala, de acuerdo o no, de los creadores, y no se ha hablado absolutamente nada de lo que trata la película. Es como matar al mensajero por tu predisposición antes de ni siquiera escuchar el mensaje. Ahora bien, más allá de sus triunfos en taquilla, el sonido de libertad también cuenta con un aspecto único, siendo el sistema de paga hacia adelante o pay forward. Solo el 4 de julio se compraron entradas por valor de 11.6 millones de dólares para su visionado personal y se gastaron otros 2.6 millones de dólares en entradas donadas para aquellos que no podían comprarlas por sí mismos. A lo largo de la semana, este sistema de pago hacia adelante ha estado en pleno apogeo y aproximadamente el 25% de las ventas de entradas provienen del deseo de las personas de compartir el mensaje de la película regalando entradas a otros. 25%, recalco. Los cineastas han sido transparentes sobre esta distribución entre entradas personales y donadas y ha habido intentos deliberados de confundir al público y hacerles creer de que nadie está viendo la película de manera genuina. Algunas afirmaciones infundadas sugieren que personas adineradas están inflando artificialmente los números de la taquilla. Y yo pregunto, ¿cuál es la diferencia entre que las personas donen boletas y que las personas compren boletas para ver una película múltiples veces? Cuando se estrenó, por ejemplo, Los Vengadores, algunos fanáticos fueron a verla varias veces al cine. ¿No son legítimas aquellas, qué sé yo, cinco boletas que compró un fanático? Si te gustó tanto la película y la quieres ver cinco veces, ¿no es lo mismo que ver Sonido de la Libertad y quedar impactado al punto que quieras donar para que otros también la vean? Algunos argumentarán que esto es exactamente lo que hace Disney con muchas de sus películas, que grandes corporaciones compran boletas para inflar la taquilla, como fue el caso con la Capitana Marvel y Black Panther. Sin embargo, la diferencia aquí es que la gente está yendo a los cines a ver Sonido de Libertad. No hay informes de que hay salas completas y que compradas y vacías, como fue el caso de la Capitana Marvel. Además, se está haciendo transparente sobre la cantidad de boletas que provienen de compras versus las donadas. Pregunta, ¿fue Disney transparente en los ejemplos mencionados? Me gustaría saber qué porcentaje de taquillas de Capitana Marvel fueron donadas. Claro que no darán esa información, ya que probablemente sería el 50 o 60 por ciento del total. Mi gente, Sonido de la Libertad ha logrado un éxito notable, desafiando las expectativas y cautivando la atención del público, incluso en frente de los intentos de los medios de comunicación convencionales de socavarla o tergiversar su contenido, atacando así a las personas envueltas en la producción y no prestando ni la más mínima atención a la película en sí, a lo que se trata, al mensaje. El objetivo principal de la película es arrojar luz sobre la tragedia de la trata de niños, una causa que trasciende las divisiones políticas. Su impacto radica en generar conciencia e iniciar discusiones cruciales sobre un problema apremiante y desgarrador que demanda nuestra atención colectiva. Pero no, estos political hacks, como dicen en inglés, o estos soquetes políticos, están tan ciegos que se le importa un poco esta causa y esta gran verdad solo para proteger sus ideales. Pero el triunfo de esta gran película en la taquilla es un testimonio del anhelo del público normal, común y corriente, las personas decentes de que las películas aborden temas significativos e importantes como este, porque esto es un asunto de humanidad, de moralidad, de bien y mal. Así que señores, todos a aportar. He escuchado que ya hay día de estreno para México y posiblemente para otros países de Latinoamérica. Tal vez llegue a Argentina, tal vez llegue a Europa, a España. Así que no puedo esperar que ustedes puedan ver la película y regar la voz. Mientras tanto, aquí vamos a seguir haciendo videos sobre cada desarrollo concerniente a la película. Ya sea taquilla, ya sea comentario, ya sea entrevista. Lo más mínimo hay que amplificarlo, porque esto es lo que yo llamo una causa digna. Y bueno, mi gente, esto es lo que quería comunicar en este video. Si te gustó, suscríbete para más. Así que yo lo voy a dejar hasta aquí. Se despide su amigo y hermano Rudy López. Me quité ya. Chau.